Muy buenos días, Nicolás. Estamos en la sede de la Dirección de Investigación Criminal aquí en el Cercado de Lima. El ministro del Interior, Vicente Romero, ha brindado algunas declaraciones sobre tres temas puntuales. El primero, haciendo referencia a Betsy Chávez Chino, la ex-premier, y sobre la imagen en una sede policial en la que se le ve sin las respectivas marrocas. Una imagen que está dando que hablar. Vamos a escuchar lo que indicó. La actuación del propio policía que está en el terreno, seguramente no vio la peligrosidad del caso, pero eso se va a corregir. De eso no hay ningún problema. Ahora, el día de hoy debe estar llegando antes de las 11 de la mañana, la ex-premier, como vuelvo a repetir, se dará todas las seguridades necesarias y lo que normalmente se hace primero es llevar a requisitoria y luego llevar ya al Poder Judicial para que probablemente sea internada en la carceleta. Eso ya es una determinación del juez quien está a cargo. Y, Nicolás, en otro momento el ministro se refirió al tema de la confianza y el respaldo que le dan al ministro de Salud pese a las investigaciones y los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo e incluso de extorsión. Vamos a escuchar lo que indicó. ...una serie de informaciones respetables, por cierto, las opiniones de cada uno de ustedes. Sin embargo, entiendo que tanto la señora Presidenta de la República como el señor Premier son las personas indicadas para evaluar y tomar las decisiones al respecto. Hemos conversado con el ministro de Salud hace un par de días cuando ha juramentado y obviamente todo, desde el equipo del Consejo de Ministros, todos los ministros le hemos dado respaldo necesario. Yo creo que siempre tenemos que darle una mirada, darle una respuesta positiva. En otro momento el ministro también se refirió sobre el trabajo que vienen realizando. Ya he mencionado frases muy importantes. Basta de estar todos los días jalando la misma alfombra, que no hay ningún día en el que no tengan que recibir incomodidades. Pero mejor vamos a escuchar lo que indicó. ...le puedo decir que este grupo de ministros donde estamos trabajando y acompañando a la señora Presidenta de la República, hasta ahora no ha habido un solo indicio de corrupción. Y estamos... ...en Perú tiene una estructura muy bien formada. Se vive en democracia, tenemos independencia de poderes. Dejemos a las instituciones que hagan su propio trámite. Pero 13 denuncias tiene un ministro de Estado. ¿Eso es normal el ministro? Bien, Nicolás, son declaraciones un poco accidentadas sobre salida porque quisimos preguntarle por más temas, sin embargo el ministro tuvo que salir. Ahora estas declaraciones las brindó en la campaña lanzada por el Minister sobre el tema de combatir las extorsiones y las bandas criminales. Esta es la información contigo en Estudios Históricos.